muy buenos días mis bros bienvenidos a su canal de las fijas en youtube hoy sábado 20 de julio como siempre no olvides suscribirte y si por casualidad alguno de nuestros picks te son de utilidad regálanos tu like vamos a comenzar repasando los resultados de ayer ayer fue un día espectacular acertamos nuestras dos directas del día yankees money line con pago de menos 170 y atletics money line con pago de menos 120 nuestro parley del día también lo acertamos marlins más 1.5 royals menos 1.5 y yankees a ganar el partido esta unión nos pagaba casi más 400 y fue exclusivo para todos los miembros del grupo élite en la hembra del día también estuvimos acertando a los tigers con pago de más 110 la fija gratuita también la estuvimos acertando los atletics con pago de menos 120 y acertamos 10 de los 12 picks que dimos en el vídeo de ayer así que felicitaciones a todos los que confiaron en nosotros bueno el día de hoy comienza la preventa del grupo élite del mes de agosto por ahí estaremos pasando nuestros mejores picks y parlays además tendrás acceso a nuestro chat de suscriptores y por supuesto también tendrás la oportunidad de ganar premios en efectivo así que si quieres acceder a lo que queda de julio y a todo agosto por un precio especial solamente tienes que ingresar al link que está en la descripción del vídeo comenzamos con la jornada de mlb para el día de hoy yankees en contra de los reyes tenemos a néstor cortez por parte de los yankees quien sólo ha ganado una de sus últimas siete aperturas pero en casa deja un excelente promedio de 1.81 en 64 entradas taj bradley será el encargado por parte de los reyes quien suele tener mejores actuaciones como local de visitante ha permitido 14 carreras en 20 entradas si bien néstor cortez lo hace muy bien en casa me voy a quedar con los reyes a cubrir el más 1.5 tenemos doble jornada de braves y cardinals lo que siempre les digo es que jueguen en el segundo partido al equipo que perdió el primero pero mi recomendación principal es no jugar las dobles carteleras blue jays en contra de los tigers tenemos a yusei kikuchi por parte de los blue jays quien sólo ha ganado una de sus últimas seis aperturas ha permitido 30 carreras en 28 entradas y en casa sólo ha ganado 2 de 10 aperturas riz olson estará por parte de los tigers quien siempre fue un gran lanzador la única diferencia es que su equipo le han estado dando respaldo ofensivo nunca ha perdido en contra de los blue jays yo creo que los tigers pueden volver a dar la sorpresa así que me quedo con ellos el día de hoy atletics en contra de los ángeles tenemos a mich spence por parte de jack kochanovich ambos lanzadores no me parecen ninguna ventaja pero entre los dos me voy a quedar con los atletics nuevamente a ganar porque han estado en un buen momento y seguramente continúen con ese nivel marlins en contra de los meds tenemos a rodery muñoz por parte de los marlins y a luis severino por parte de los meds no me gusta ninguno de los dos lanzadores así que voy con las altas piratas en contra de los phillies tenemos a luis ortiz por parte de los piratas quien no ha perdido en contra de los phillies en el mes de julio ha permitido solo dos carreras en 13 entradas se estará enfrentando a christopher sánchez quien ha bajado un poco su nivel durante el mes de julio me gustan las bajas del partido porque creo que ambos equipos harán un gran trabajo pero si un equipo está ganando no se le puede ir en su contra así que me quedo con los piratas el día de hoy nationals en contra de los reds tenemos a mackenzie gore por parte de los nationals quien nunca en su carrera ha perdido en contra de los reds y a nick lodolo por parte de los reds quien ha ganado cuatro de sus cinco aperturas como visitante esta temporada dejando un excelente promedio de 2.27 los nationals son de los cinco peores equipos en contra de lanzadores zurdos me gustan los reds pero me preocupa la cuota que tienen así que mejor no jugar nada en este partido rangers en contra de los orioles tenemos a scherzer en contra de grayson rodríguez scherzer ha ganado una de sus dos aperturas como local mientras que grayson rodríguez ha ganado seis de nueve aperturas como visitante voy a confiar nuevamente en los orioles pero tampoco es de mis picks favoritos para el día de hoy guardians en contra de los padres tenemos a gabin williams por parte de los guardians quien ha permitido solo una carrera en sus últimas 10 entradas se enfrentará a dylan ciss quien ha sido bastante irregular al igual que todo el equipo así que me voy a quedar con los guardians a volver a ganar el día de hoy twins en contra de los brewers tenemos a pablo lópez por parte de los twins quien ha ganado cinco de sus últimas seis aperturas y a freddy peralta por parte de los brewers quien ha permitido sus siete carreras en sus últimas nueve entradas me parece un partido bastante parejo pero me voy a quedar con los twins a llevarse el primero de la serie royals en contra de los white sox este partido lo deberían ganar los royals van contra el peor equipo de la liga y si realmente quieren competir por el liderato de su división tienen que ganar estos partidos así que me quedo con ellos a ganar dadgers en contra de los red sox tenemos a justin roblezky por parte de los dadgers quien ha tenido dos aperturas esta temporada en ambas perdió y permitió siete carreras en diez entradas pero hay un dato importante y es que los red sox son el equipo que más se poncha en contra de lanzadores zurdos brian velo será el encargado por aparte de los red sox a mí sinceramente no me ha gustado sé que se robí en la primera mitad pero se enfrentó a rivales que estaban en un mal momento el día de hoy me voy a quedar con los dadgers a ganar el segundo de la serie caps en contra de los diamondbacks tenemos a kyle hendricks por parte de los caps y a sac galen por parte de los diamondbacks ninguno de los dos lanzadores me parece que estén en su mejor momento creo que las altas del partido podría ser una buena opción así que me quedo con ese pick rockies en contra de los giants tenemos a logan web en contra de kyle freeland freeland hace verdaderos partidazos cuando lanza como local pero igualmente me voy a quedar con los giants a recuperarse de la derrota de ayer y cerramos con los mariners en contra de los astros los mariners no batean estos dos se han enfrentado ocho veces esta temporada y en siete se hicieron las bajas así que me quedo nuevamente con las bajas el día de hoy cerramos con nuestra hembra del día de hoy nos quedamos con los reyes a ganar el segundo de la serie contra los yankees como ya les decía cortés es un gran lanzador pero ha tenido un nivel bastante bajo últimamente es complicado porque al parecer los yankees han mejorado pero en las tres series que han jugado estos dos equipos en la primera los reyes ganaron el juego 2 en la segunda serie también y en la tercera lo ganaron los yankees pero los reyes habían ganado el primero que quiero decir con esto que ambos equipos suelen alternar victorias así que me quedo con los reyes y taj bradley a ganar el día de hoy con esto llegamos al final del vídeo no olvides dejarnos tu like si el contenido te fue de utilidad compártelo con tus amigos y si es la primera vez que nos ves suscríbete que es totalmente gratis y Gracias por ver el video.